Hola gente del mundo, soy Kenick10 y sean bienvenidos al capítulo número 6 de Rhyman 2, el gran escape. Nos encontramos en la cueva de las pesadillas. Bien, hay 100 pies, vamos a matarlos. Tengo que coger la esfera amarilla y la esfera azul. Cojamos el loom verde, vayamos por acá. La cueva de las pesadillas, el mejor nivel para mí. ¡Ojos! ¡Ojos! ¡Muere, ojo! ¡Muere! ¡Ajaja! ¡Bien! ¡Vida! ¡Ja, ja! ¡Calavera! ¡Me encanta este nivel! Pero no me gustan los cien pies Fuck Eso no le gusta a Ruben No le gusta Kenick Kenick pies No le gusta eso Que le maten, muere Vale, si pisamos aquí Vuelven Bueno, si tardan mucho Yo creo que vuelven ¿Lo ves? Morir Bien, perfecto Sube, amigo Es cera Parece un caramelo Que ojo más bello Pues muere Ah, no, no te mataré Anda No lo voy a matar ¿Dónde lo tengo que lanzar? Muere Me han salido mal las cosas Dios Aquí la cámara es muy incómoda Caramelo Candy No, Rayman Rayman no me trole Rayman Sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es el nivel más espeluznante Nadie puede igualar A un nivel como este Vamos Rayman Debiste haber hecho Más ejercicio Malditos Sí, morid Morid Tengo desactivado El botón para atacar Ah, vale Lo tengo mal puesto, pero bueno Da igual Volvemos acá Tengo muy poca vida Pero da igual Puedo sobrevivir A este mundo De tinieblas Tineblas Vamos Rayman Vamos a luchar Contra tus pesadillas Caramelo azul Candy blue Se me da bien el inglés Ahora Vale Esto es difícil Cayó bien 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 hecho Rayman Te debo una Ahí estás No te llevas a escapar No Mal tiro Rayman Bien Bien hecho Y bien hecho Rayman Muere Muere Ojo Muerto Algo me dice Que no voy a coger Todos los No Algo me dice Que no voy a coger Todos los No 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 Si Rayman Siempre Gana Aunque No siempre Tenga Fuerza Que tenga Que tener Pero siempre Gana Y Bingo Y se Abre la boca De Jano Un Luz doble Aquí empieza Mi parte Favorita ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo ha pasado Eso? No Marito Blitz Odio los Blitz ¿Quién dijo Que aquí había Blitz? Maldita Versión De Play Uno Te estoy Odiando No me gusta Esto Está la puerta abierta Viva Bien 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 Jaja La música Que viene Ahora Es perfecta Es de Cine B Película De terror De Cine B Multiplícate Por cero Nadie Puede Con Rayman Nadie Me va a devorar Aquí Es mi nivel Favorito Y aquí Yo nunca Muero En mi nivel Favorito Wow Eso no es justo ¿No tengo que Dar de vida? Un poco Sí Tengo todos Los Luz Es una bola Fea No me gustan Esas Pugas No pares de dispararte Rayman Cuando pares Eso era un loom rojo Sí Algo me dice que no lo voy a poder coger todo Pero ya la coge la próxima vez Es mi próxima jugada Bueno hay más Hay que recordar que necesito 500 looms Dispara las calaveras Para detener En el aire Bueno gente Una cosa curiosa que hay aquí Es que dicen que Que esta lucha La lucha con Hanon Está inspirada en el videojuego de Crash Bandicoot 3 Warped En la lucha De Neotropic Yo digo que Es algo curioso Pero que No creo Que este inspirado De eso Voy a por ti Huye Cobarde He estado cerca Vamos Rayman Vamos Puedo Puedo llegar Llegué Llegué 50 luz Vale Eso no se le hace Rayman No mereces nada Hanon Ni tu tesoro Como es que escupe fuego Es mi pregunta Como una bola verde Puede escupir fuego Es imposible Es imposible para mi Que una bola verde Es escupe fuego Es posible No lo se Es imposible No lo se Es posible No lo se Vale Para que tener mucho cuidado Con la forma en que detenemos Sus calaveras De la muerte Sus calaveras De gente Inocente Pero hay que tener mucho cuidado Pero hay que tener cuidado Y ahí saltamos y le damos Pero eso es pronto Que habrá aquí Vamos a ir tranquilo Me gusta ir así Con una película de terror Increíble Es oro Oro puro Me has mentido El tesoro es mío Necesito el elixir Para salvar a mi amigo Has hecho todo esto Por un amigo Debes estar loco Te lo mereces Toma Estoy loco Este es el elixir De la vida Es mi mayor tesoro Gracias Tiene buen corazón Hanon Bueno Lo que quiero decir Es que en la versión de Nintendo 64 Te dice ¿Quieres mi tesoro? Y puedes elegir entre Sí o no Si eliges Sí Aparece el mayor Miedo de Rayman Que es Estar gordo Y atrapado en una isla Y es el final malo del juego Es un final alternativo Es muy gracioso Pero aquí Lo quitaron Vamos A comenzar Y a volver Con este nivel Vamos a darle A Clark Su elixir De la vida Porque Vivir Es muy bello Gente Vivir Es demasiado Bello Para una persona Como yo Y una persona Como Rayman Y una persona Y una persona Vámonos Y llévame Yñame Necesitamos 200 Bios 400 Bios T 44 Y Y Hum Varale Para encontrar Por de Rayman el amor de Rayman quien será, quien será quien será quito la intro, anda voy a quitarla porque no, ya lo habéis visto solo hay que vencer al pirata y coger al chucho bomba, vale todo lo que hay aquí ya lo hemos cogido, así que no hay preocupación toma pirata muere wey hola chucho me esperabas porque yo a ti no yo solo esperaba tu muerte go parece que un chucho va capaz muy mal yo veo el futuro toma clark el elixir gracias chaval me siento capaz de acabar con todos los piratas juntos vale vale pero suéltame primero what the fuck han visto eso se acaba de cargar la pared tío dios que chalado huele a la jaula huele a jaula ahí está clar me das miedo me das mucho miedo conseguido conseguido me sé esto de memoria se abrió la puerta y esta parte no la recuerdo bien que no, no irás a romperlo no irás a romperlo si, lo has roto tengo que ir a buscar las otras más que tú yo volveré a casa para reponer mis fuerzas vayas fuerzas espero que luego pueda reunirte conmigo lo haré buena suerte adiós adiós chaval si, aquí la voy a coger todos todos los trumbans están cogidos aquí hay mierda tenía que haber usado el super flequillo de Rayman Rayman tiene un flequillo mi mono me imagino que pasaría si en vez de Rayman fuera Raywoman o sea una mujer si Raywoman como sería dios Raywoman tengo una gana de jugar a ese juego Raywoman dios Raywoman 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 hola que cojones eres es un ser muy raro me lo merezco por ser tan tonto te odio chucho te odio te odio chucho dr 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 la música que esa música es la leche y apenas se escucha el juego porque debía la dificultad aquí está la salida mmm yes baby soy el crab todos los flumes rayman y su caballo que parece un caballo que bien domestica rayman me imagino que pasaría si un chucho bomba se caería al agua como hemos visto antes ha explotado y bueno gente aquí termina esto adiós y buena suerte y년 ¡Gracias!